Si me dan la suerte, en el fondo todo me da igual ¿Y tú de qué vas? Y cada día siento que en cada día salto Es buscando tu momento ¡De la vida! ¡De la vida! Y con los pies en el suelo Yo también puedo Pero bueno, pero bueno Y aterrizar, soy un inmortal Y aterrizar, soy un animado ¡Sí, brinca! ¡Oh, you were close, right down! ¡Oh, you were close, right down! ¡No, you were close, right down! Y la suerte, en el fondo todo me da igual Pero bueno, pero bueno, pero bueno Y aterrizar, soy un animado Y con los pies en el suelo Y con los pies en el suelo Y con los pies en el suelo Ya no te rica No te rica Así que gole porque me voy a bailar Y con los pies en el suelo Cagasme en mi reto y en la presión Y con los pies en el suelo Aquí soy como un niño que quiere escapar ¡Los vamos! Y con los pies en el suelo Y con los pies en el suelo Pasa, que muere, puere, puere Como un niño que quiere centrar Total, que muere. Como un niño que quiere escapar Un grupo de pies en el suelo Y con los pies en el suelo Y con los pies en el suelo Y con los pies en el suelo Aunque entrewinan sin la presión ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Gracias!